Hola, bienvenidos a Uncomo. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo crear nuestro propio canal de youtube y cómo configurarlo. Bueno, el primer paso que debemos tener, que debemos hacer para crear nuestro canal de youtube será tener una cuenta de gmail, ya que a través de esa cuenta, como si fuera una cuenta de correo o cualquier otro producto de google, sea la que nos dará acceso a nuestro portal, en este caso a nuestro canal. Una vez accedemos a youtube y estamos logueados por una cuenta de gmail, nos sale una pantalla como esta. Entonces aquí ya veis que hay un botón de subir, quizá los que no tenéis un canal, pues bueno, no se veré mucho aún, pero bueno, podríais subir un vídeo. Entonces lo que vamos a hacer, el primer paso será darle a esta barra de aquí que nos abrirá el menú y donde nos permite acceder al apartado mi canal. En el apartado mi canal ahora no encontraréis nada, puesto que aún no está creado, pero aquí como veis ya os permite pues poner vuestro nombre a través del perfil de google plus, subir una imagen... Entonces nosotros podemos aceptar y lo que se va a hacer es empezar a crear un perfil, un canal, con el nombre en este caso de nuestro perfil de google plus. Esto sería la base de nuestro canal. En este apartado encontraremos pues la categoría de vídeos, lista de reproducción, canales, comentarios... En este caso de nuevo todo está totalmente en blanco, pero podríamos empezar ya a subir un vídeo en este caso y subirse a este canal recientemente creado que se llama Pedro Montes. Una vez tengáis este primer paso creado, lo que debéis hacer será darle un poco de diseño. Entonces YouTube recomienda unos tamaños concretos para las imágenes tanto de banner como de perfil pero bueno, el hecho de modificarlo sería accediendo a este lápiz de aquí de la barra superior derecha y con editar el diseño del canal nos permitiría algunas opciones como son la de subir una foto, coger de la galería, nosotros podemos coger una de nuestro ordenador en este caso o bueno, acceder a la galería que el propio YouTube nos ofrece. En este caso como vamos a hacer un canal de prueba pues seleccionaremos una imagen cualquiera que además está optimizada y como veis pues se ve bien tanto en un ordenador de escritorio como en una televisión como en un smartphone. Aún así podemos ajustar el recorte y pues permitir que se vea mejor o peor o más grande o más pequeño. Estos rectángulos marcarían en una pantalla de mayor tamaño y este más pequeño en un ordenador y en un smartphone. Una vez hemos hecho este cambio, aquí ya nos dice las dimensiones mínimas que debe tener esta imagen. Entonces nos dice que es de 2048x1152. Si no tenéis una imagen concreta o no sabéis mucho de Photoshop, siempre podéis ir a Google y buscar un banner para YouTube y en el apartado de imágenes encontraréis algo seguro ya optimizado con ese tamaño. Entonces el siguiente paso podría ser la imagen de perfil que suele ser bastante importante y en caso de que tengáis ciertos suscriptores era una imagen que se quedaba en la memoria de muchos. Entonces recomendamos perder un poco de tiempo en elegir bien esta imagen. Nosotros, bueno, lo dicho, siendo un canal de pruebas pues tiraríamos de álbumes o de cámara web y ya estaría. Luego un apartado muy importante para que nuestro canal sea, bueno, se encuentre en los vídeos y empiece a conseguir sus generar visitas Entonces, sería la definición, es decir, tanto elegir a qué categoría pertenece a nuestro canal, si vamos a hacer vídeos sobre cocina, sobre juego, van a ser gameplays o van a ser descripciones de productos. Entonces, en esta parte de descripción del canal hay que estar un tiempo pensando y elegir muy bien las palabras clave ya que esto nos ayudará a posicionarnos dentro de YouTube, ya que casi como si fuera Google hay muchas búsquedas a lo largo del día y depende qué palabras pues nos puede ayudar a que nuestro vídeo se encuentre o no se encuentre, nuestro canal se encuentre o no se encuentre. Y bueno, luego siempre normalmente en YouTube se puede añadir un correo para casos en los cuales un visitante quiere comentarnos algo o hablar de negocios o meter publicidad en alguno de nuestros vídeos, pues siempre el correo que aquí marquéis será el que se les va a facilitar. Bueno, el último apartado que vamos a comentar hoy va a ser el de subir un vídeo que no tiene una gran dificultad, lo único que encontraréis será este botón bien grande que nos permite dar acceso a nuestras carpetas y una vez encontremos el archivo que queremos entonces podremos pasar a la siguiente fase en la que nos dirán la descripción del vídeo y de nuevo tenemos que tener muy en cuenta lo que os he comentado sobre las palabras clave ya que nos puede ayudar a encontrarlo o que nadie nos encuentre. El título será un punto muy muy importante y en este caso veis que también tenéis una barra de progresión donde veréis cuánto queda para subir el vídeo a YouTube. Luego tenemos la opción de ponerlo como público, oculto o privado Si lo ponemos como privado únicamente lo verán, depende de qué personas Oculto conseguiremos tener la URL que posteriormente podremos enviar a quien nosotros queramos Y bueno, las etiquetas vienen siendo algo así como las keywords de las páginas web que de nuevo son palabras clave por las que queremos que nos encuentren Es decir, si nosotros estamos haciendo un gameplay sobre Minecraft pues pondremos Minecraft, gameplay Minecraft y variables de esto que nos permita, que permita a los usuarios poder encontrarlo Una vez acabemos la carga del vídeo, nos aparecerán diferentes capturas del mismo Entre las cuales deberemos elegir una y que será la que aparezca en la búsqueda Entonces también recomendamos elegir siempre la que se vea un poco más claro de que va el vídeo Ya que normalmente nos atraemos no solo por el título sino también por la imagen Y bueno, una vez tengamos este vídeo subido, volvemos a publicar y ya nos encontraremos con una URL final que será la de nuestro vídeo que ya podremos empezar a compartir tanto en nuestras redes sociales como en cualquier otro sitio, si tenemos página web, si tenemos blogs o cualquier otro punto en el que queramos empezar a hacer publicidad en nuestro nuevo canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!